Un ratito más conmigo, metemos pausa. Sí, tenemos que compartir también lo de la gente ando diciendo. Tiene razón, tiene razón, me faltaba algo. Sí, 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 yo ya me quería ir a la pausa, pero bueno, si usted quiere lo compartimos ahora. Porque es muy, muy, muy cortito, que tiene que ver con la pregunta que le hicimos a nuestros seguidores de la comunidad de Unlar TV, y es, ¿qué debería priorizar la próxima gestión en la Unlar? La mirada de toda la comunidad universitaria y de los cuatro estamentos. Si te parece, vamos compartiendo los datos. Sí, bueno, la primera opción era calidad académica, fue la que votó la mayoría con un 40% de los votos. Y también teníamos reestructuración de áreas y funciones, un 21%. Esta opción también fue con el mismo porcentaje para infraestructura, un 21% también opino que hay que priorizar o mejorar la infraestructura. Y por último, un 18% los concursos docentes y no docentes. Bueno, claramente la mirada va a estar puesta en la calidad académica, que también fue el principal eje del debate, por ejemplo, y lo que se habló mucho durante toda la campaña de los distintos espacios. Es que me quedé pensando en eso. Los cuatro candidatos a rectores originales, los cuatro tenían como tema principal lo que era calidad académica y en un segundo punto, o vinculado con eso, el tema concursos. Es como que venían de la mano esos dos temas, me parece. Exacto. Bueno, y justamente es lo que la comunidad pide, la comunidad de UNLAR TV, así que esperemos que, como decía la profe Leila, sea una gestión con mucho diálogo, porque claramente hay muchos espacios jugando en esto que se viene, en esta nueva gestión, y esperemos que sea lo mejor para la universidad. Ahora sí, ¿puedo? Ahora sí, te despido, porque te quedas con los candidatos. Sí, me abandono por un rato. Adiós, un gusto verla. Hasta la próxima. Quédense con nosotros en Contacto Estrecho. Cuatro candidatos a rectores van a estar charlando con nosotros en este espacio en UNLAR TV.